El don de Apóstol El don de Apóstol El don de Apóstol El pastor maestro De ser profeta ¿Qué significa su título? ¿Cómo saber si tengo este don? ¿Cómo saber si esta hermana o este hermano Tienen estos dones de los cuales Nosotros hemos estado hablando Durante todo este tiempo El don de Sanidades El don de Milagros El don de Hablar en Lenguas El don de Interpretación de Lenguas ¿Cómo saberlo? Eso lo hemos estado estudiando Durante todo este tiempo Y espero que usted Ya haya descubierto El don que Dios le ha dado Y no solo haya descubierto este don Sino que también lo esté Utilizando Para el crecimiento personal Suyo en lo espiritual Pero también que lo esté utilizando Para el desarrollo de la Iglesia El crecimiento de la Iglesia Y el fortalecimiento de la Iglesia El día de hoy vamos a ver El don de Apóstol ¿Conoce usted algún apóstol? ¿Alguien le ha dicho que es apóstol? ¿O usted ha escuchado hablar Que hay muchos apóstoles por ahí? Se autoproclaman Quizás salen en videos Quizás salen en canales de televisión O quizás alguien les dio un título Hasta tienen colgado en la pared Un título que dice apóstol Entonces veamos lo que la Biblia dice ¿Cuál es la función del apóstol? ¿Qué es lo que hace un apóstol? ¿Qué significa este título de apóstol? Así es que toma nota Y vamos a ver lo que significa Ser un apóstol Dice Efesios 4.11 Y el mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Y a otros pastores y maestros El Señor Jesús Como usted ve en este texto Ha dejado en sigloesia Cierto tipo de personas Con dones especiales Para que la cuiden Para que la protejan Para que la guíen Y en este caso es el apóstol ¿Qué es un apóstol? Se pregunte usted La palabra griega Apóstolos Quiere decir Alguien enviado O sea, en griego La palabra apóstol es Apóstolos ¿Y qué significa? Alguien que ha sido enviado Es como hacen los presidentes De las naciones Envían un embajador A cierto país A representar Al país de origen Y para ser apóstol En los días de Jesús Se tenía que cumplir Dos requisitos El primero Haber conocido a Jesús Personalmente Haber caminado con Él El segundo requisito Es haber sido testigo Presencial De la resurrección de Cristo Por eso es que los apóstoles Dijeron Cuando tenían que Reemplazar a Judas Necesitamos estos requisitos Y de repente Había gente que sí había estado En ese tiempo allí Pero ahora nosotros vamos a hablar Acerca del don de apóstol Del don del mensajero Es lo que significa apóstol Mensajero Alguien que ha sido enviado Por el Señor Con una misión Que cumplir en este mundo A nombre del Señor Jesucristo Para que la iglesia Siga creciendo Y el evangelio Siga impactando Y cambiando vidas ¿Está claro lo que significa Apóstol? Entonces para mí Y para usted Es alguien que ha sido enviado A proclamar El mensaje del evangelio En todo el mundo Ahora veamos Algunos Ejemplos bíblicos De apóstol Y yo creo que uno De los ejemplos bíblicos Más claro de un apóstol Es Saulo de Tarso Que después se convirtió En Pablo Él mismo En muchas de sus cartas Habla de que él es Apóstol de Jesucristo Dice Pablo En Romanos capítulo 1 Verso 1 Pablo Siervo de Jesucristo Automáticamente A pesar de que él es Un apóstol Dice Un apóstol es Siervo de Jesucristo Alguien que está A las órdenes De su general Alguien que recibe Órdenes De su maestro Dice Llamado a ser apóstol Apartado Para el Evangelio De Dios Entonces El apóstol Tiene una conexión Muy cercana Con el Evangelio Y en la proclamación Del Evangelio De Dios Dice San Pablo El don de apóstol Es una habilidad Sobrenatural Que Dios Da a ciertos Miembros del cuerpo De Cristo Con el propósito De asumir Un liderazgo General Sobre cierto Número de iglesias Porque es el que Comienza iglesias Planta iglesias Él Desde la iglesia local Está pensando No podemos quedarnos Solo Dentro de Este lugar El mundo Es más grande Es un visionario Él dice Bueno Estamos en Cuenca Pero por qué no tener Una iglesia En Ambato En Guayaquil En Gualaseo En Quito Por qué no tener Una iglesia En Perú En Chile En Argentina En México Él está pensando De esta manera global El apóstol Tiene Entonces Una visión global De la iglesia local Él desafía Que la iglesia local No se quede En un solo lugar Sino que pueda Comenzar otras obras En otros lugares Otros países Entonces La tarea De los apóstoles No es de carácter Administrativo Ni dentro de la iglesia Ni institucional O política Sino más bien Están Para fundar iglesias Y llevar el mensaje Del evangelio A lugares Donde nunca Se ha llevado El evangelio Eso es lo que hace El don de apóstol Y nosotros podemos ver En la vida En la persona En el llamado Y en el ministerio De Pablo Todo esto De un apóstol Porque el apóstol Pablo Sí que fundó Muchas iglesias A lo largo de su vida Y ministerio Podemos ver Que él comenzó La obra En la iglesia de Corinto Vamos a ver En Filipos Tesalónica Éfeso Colosas Listra Derbe Y si usted lee El libro de Hechos Va a encontrar La vida misionera Del apóstol Pablo Entonces Podríamos decir Que un apóstol Son esos misioneros Que van Están por un tiempo En cierto país Levantan una iglesia Y después Que ellos Ven Que la iglesia Ha madurado espiritualmente Encargan a hombres Que cuiden la iglesia Que construyan Al cristiano A la imagen De Cristo A través De las enseñanzas Y ellos dicen Mi tiempo aquí Se ha acabado Es hora De que yo Me vaya A abrir otra obra En otra ciudad Y eso es lo que Hacen Los apóstoles La evidencia De este don Se manifiesta Entonces En las iglesias Fundadas Usted dice Yo soy apóstol Ahora usted debe Preguntarse a usted mismo ¿Y cuántas iglesias He fundado? ¿Cuántas iglesias He comenzado? De cero Llegué a la casa Comenzó un estudio Bíblico Invité a los vecinos Invité a los conocidos Y de repente La iglesia Se fue levantando Poco a poco Y miren lo que ahora es Es un fundador De iglesias Romanos capítulo 15 Verso 20 Mira lo que dice Pablo Que había en su mente A la hora De ir a fundar Una iglesia Dice Y de esta manera Me esforcé Entonces un apóstol Es también un hombre Esforzado Valiente No es alguien Al que se le debe Decir lo que tiene Que ir a hacer Él ya está haciendo Antes de que se lo pidan Dice De esta manera Me esforcé A predicar el evangelio Un apóstol No es alguien Que está solo Escuchando sermones Queriendo aprender más Y instruirse más Él ya está comenzando A predicar el evangelio ¿Y dónde predica el evangelio? Porque hoy en día Hay un auge Donde todos queremos De enseñar Y queremos Probar a la iglesia Donde asistimos La capacidad intelectual Que tengo El conocimiento De la biblia Que tengo Pero dice Que el apóstol En cambio Él no está preocupado En enseñar Dentro de la iglesia local Sino dice No donde Cristo Ya hubiese sido nombrado Pablo dice Yo me esforcé A predicar el evangelio Donde Cristo Nunca ha sido nombrado Donde nadie Ha ido A hablar del evangelio Allá Estoy Llevando El mensaje Entonces un apóstol No está preocupado Si en la iglesia De él No le dan oportunidad De predicar el evangelio Sino más bien Él está Listo Dispuesto A ir a otros lugares Donde Cristo No haya sido predicado ¿Por qué? Para no edificar Sobre fundamento ajeno Dice Bueno esta iglesia Tiene el pastor Tiene los maestros Veo que aquí tienen Los profetas O sea Que ellos hagan su trabajo El apóstol dice Yo tengo que ir A construir A comenzar A plantar Una nueva iglesia Lejos Lejos Sino como está escrito Dice Aquellos a quienes Nunca les fue anunciado Acerca de él Verán Y los que nunca han oído Entenderán ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo voy a llevar El mensaje del evangelio Aquellos que nunca han oído Que nunca han visto Que nunca han recibido El mensaje del evangelio Para que Jesús Sea proclamado A estas personitas Que realmente Han estado En la ignorancia De la gracia Del amor De la salvación Del poderoso mensaje Del evangelio Que transforma vidas Entonces Un apóstol Siempre estará enfocado En involucrar A la iglesia local En un plan global Fuera de las cuatro paredes Como dicen muchos Y como cumplió Pablo Su apostolado Como lo hizo Él escribiendo A la iglesia de Corinto Dice En primera de Corintios Capítulo 2 Verso 1 Así que hermanos Dice Pablo Hablándoles a ellos Cuando fui a vosotros Cuando me fui A predicarles El testimonio Y anunciar El evangelio De Dios Dice No fui con excelencia De palabras O de sabiduría Pues me propuse No saber Entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este Crucificado Entonces el apóstol Siempre estará consciente Que él Ha sido llamado Para llevar el evangelio A lugares donde Nadie ha llevado El evangelio Y que va a llevar A ese lugar No su título No sus Conocimientos seculares No sus estrategias Humanas Sino más bien Él dice Yo voy a ir A presentar A Jesucristo Y a este Crucificado Dice La gente Necesita Conocer La obra Redentora De Cristo Jesús En la cruz Del Calvario Él no estaba Preocupado De que La gente Siga su Denominación Su iglesia Su trasfondo Evangélico Cristiano Sino más bien El apóstol Está tan convencido Que la única Persona Que debe ser Presentada A las personas Que no conocen Del evangelio Es A nuestro Señor Jesucristo Eso es Lo que hace Un apóstol Mis queridos Amigos Mis queridas Amigas Y que más Hace un apóstol Cuando va a predicar El evangelio Presenta a Cristo Y que más Hechos 20 26 El apóstol Pablo Hablando Dice Por tanto Yo protesto En el día De hoy Dice Pablo Que estoy limpio De la sangre De todos Porque no he Reoído De anunciaros Todo el consejo De Dios Hechos 20 26 Entonces el apóstol Hace que la iglesia Local Se involucre En un programa Global De plantación De iglesias Presenta a Cristo Como la persona La esperanza La salvación Para los nuevos Creyentes Y después Él enseña Todo el consejo De Dios Cuando dice Que enseñó Todo el consejo De Dios Significa Que un apóstol Tiene que tener La capacidad La preparación Sobrenatural Que Dios le da Para enseñar Desde Génesis Hasta Apocalipsis Porque usted No puede ir A plantar una iglesia Y dejar enseñando Algo Que después Viene alguien Y dice No él Ha enseñado esto Pero no ha enseñado Lo otro Y desbarata la iglesia Pero una iglesia Instruida En el conocimiento De la palabra De Dios Es una iglesia Que será fuerte E inconmovible En cuanto a doctrina En cuanto a enseñanza No se dejarán Engañar Cuán fácilmente Entonces Cuánta Fase Cuánta falta Hace Hoy mismo Una enseñanza Expositiva De todas las escrituras Una enseñanza Que realmente Englobe Todo lo que dice La palabra de Dios Hoy en día Los apóstoles Hablan de sus vidas Testifican De sus vidas De lo que Dios Ha hecho en sus vidas Y está bien Pero no Escuche bien Pero no hablan Del que salvó Sus vidas Y lo que nosotros Tenemos que hacer Es hablar Del que nos salvó Nuestra vida De las garras Del infierno Y que ahora Nuestros nombres Están en el libro De la vida En el cielo Hoy en día Parece Que de sus exposiciones Ha desaparecido La Biblia Porque hay mucha gente Que dice ser apóstoles Pero parece que De sus exposiciones De sus predicaciones De sus enseñanzas Ha desaparecido La Biblia Hablamos más De testimonios De hombres Que han hecho esto O de la forma Que han hecho Pero no hablamos De quién De lo que dice La palabra de Dios Y Pablo dice Porque no he reoído Anunciar Todo el consejo De Dios Porque es importante Que una iglesia Esté fundamentada En todo el consejo De Dios Cuando uno lee El libro de Apocalipsis Y llega a la iglesia De Filadelfia Ahí uno lee Y medita Dice ¿Cuál era el poder De esta iglesia? Que hacía que esta iglesia Reciba un mensaje Tan gratificante Del Señor Que el Señor le dice Aunque eres pequeño Y no tienes mucha fuerza Dice Yo he abierto una puerta La cual nadie Puede cerrar O sea Tiene un montón De oportunidades Que nadie puede cerrar Dice Que aunque eres pequeño Y tienes poca fuerza Ha hecho dos cosas Dice No has negado mi nombre Y has guardado mi palabra Justo lo que dice El apóstol Pablo Lo que un apóstol Debería hacer Presentar a Cristo Engrandecer a Cristo Y también Instruir A la población A los nuevos creyentes A la nueva iglesia ¿En qué? En las enseñanzas De las escrituras ¿Está usted haciendo eso Como apóstol? ¿Ha leído a decir verdad Usted mismo Toda la Biblia? Porque hay mucha gente Que fácilmente Desde un púlpito Dice ¡Lean la Biblia! Pero en su vida Han abierto las Biblias Hoy hay gente Que habla de oración Pero no oran Hay gente que habla De santidad Y nunca han buscado La santidad Hay gente que habla De dar Y nunca en sus vidas Han dado Hay gente que habla De evangelizar Y hay un montón De seminarios Y de todo De ir a plantar Iglesias Que nunca salen A plantar Entonces Dios Por eso nos ha dado Este don sobrenatural Del apostolado Para ir y plantar Nuevas iglesias Áreas Donde puede trabajar El apóstol Orando Y lógicamente Involucrando A la iglesia local En un plan global De ir a plantar iglesias Y número tres Yendo a lugares Donde nunca Han escuchado El evangelio Y la Biblia dice Cómo irán Sin quien los predique Cómo creerán En aquel De quien nunca Han oído Necesitamos Esos apóstoles Ahora mismo Para comenzar Nuevas obras En el mundo ¿Quieres saber Si tienes este don? Tienes en tu corazón Ir a abrir Una iglesia Predicar el evangelio En lugares Donde nunca Nadie ha ido Probablemente Ese llamado De tu corazón Es que está Activando Ese don Que dice Vete a predicar El evangelio Plantar una iglesia Donde nadie Ha ido A hacerlo antes Conclusión Este hermoso Mensaje Primera de Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 5 Dice Otra característica Más de un apóstol Porque nunca Usamos De palabras Lisonjeras Dice Pablo Como sabéis Ni encubrimos Avaricia Dios es testigo Ni buscamos Gloria de los hombres Ni de vosotros Ni de otros Aunque podíamos Seros carga Como apóstoles De Cristo Dice Pablo Antes fuimos Tiernos Entre vosotros Como la nodriza Que cuida Con ternura Sus propios hijos ¿Qué es lo que dice Pablo? Esta es la forma Que un apóstol Trabaja Él predica De Cristo Enseña Todo el consejo De Dios Y lo hace ¿Cómo? Como una madre Cuida a sus hijos Vamos a orar Padre te damos Muchas gracias Por este hermoso tiempo Y quiero pedir En el nombre de Jesús Que tú bendigas Aquellos Misioneros Que están plantando Iglesias En otros países Bendícelos Padre Y que la iglesia local Los apoye Los cuide No solo con oración Sino también Con recursos Padre En el nombre De Jesús Amén Gracias por estar Con nosotros Y no olvides Dar un like En el video Quería saber Qué temas Te gustaría conocer Más Acerca de la Biblia Que Dios les bendiga Ha sido un privilegio Gracias por ver el video